Bienestar a la moda junto a Femenina está en la Feria Exposición y usted tiene que conocer todo en Tendencias para las Damas. Acompáñennos para conocer más desde M&M Online. Femenina este año trae el concepto de Bienestar, estar a la moda. Estamos junto a Daniela Canessa, la representante de esta marca para hablarnos un poquito sobre el concepto que tienen en esta Feria Exposición. ¿Cómo está Daniela? Realmente nosotros felices con este nuestro concepto de Bienestar a la Moda porque Femenina es bienestar. Nos podemos ver bellas estando cómodas, entonces realmente estamos hablando de me tengo que sentir bien, igual puedo estar bella. Nosotros, gracias a Dios, tenemos unas tecnologías de confort que son increíbles, unas plantillas, una manera de hacer los zapatos que tienen todos los zapatos que traemos a Femenina, que uno se puede poner y puedes estar con un estileto, que te ves divina, pero nadie sabe que adentro ese zapato ha sido hecho con tanta tecnología que me siento cómoda, me siento hermosa, puedo caminar ahora para los días de la Feria, ideal. O sea que realmente estamos felices con todo lo que tenemos para ofrecer. Nosotros como mujeres, en la mañana, ¿qué hacemos? Por lo general nos levantamos, vamos al gimnasio, necesito un zapato deportivo, pues en Femenina lo encuentro. Después voy, me cambio, me voy al trabajo, o tal vez necesito un trabajo, un zapato para trabajar, pues lo tengo. Si trabajo con uniforme, si quiero ir bonita a trabajar, está en Femenina. En la noche quiero salir, quiero irme a bailar, pues también lo encuentro en Femenina. El fin de semana quiero ir a la piscina, necesito chinelas, aquí está la chinela especial. Todo lo que nosotros traemos realmente es para todo el día de la mujer. Y no solamente para las mujeres, también tenemos para los niños, para esas niñas entre 13 y 17 años que ahora son modernas, que no les gusta mucho la sandalia. Tenemos realmente todo pensado para el público. Y nuestros olímpicos, que es el mejor zapato deportivo brasilero, pues también está en el stand de Femenina con nuestra marca Aire. Nosotros estamos muy felices porque en este momento en nuestras tiendas podemos ver lo que es el avance de primavera. Se lanza la colección, pero en feria van a poder ver nuestras clientes fanáticas de Femenina, los zapatos que se vienen para fin de año. Todo lo que se viene a partir de noviembre como verano, ya está aquí en la feria. Hay unos zapatos que yo sé, la gente quiere llevárselos ya, pues vamos a tener que esperar a noviembre. Tienen que venir a visitar para conocer lo mejor que puede ofrecerle Femenina a todos ustedes. Gracias Daniela, está hermosísima y muchas felicidades. Muchísimas gracias por estar acá, los invito a que recorran y vean. Y yo sé que te vas a enamorar así como nuestras clientes de todo lo que tenemos.